¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál crees que sería su recurso más fuerte al enfrentarte? Es una ruda, es una ruda como yo, creo que también va a sacar sus recursos, pero bueno, me respeta porque soy su madrina de la lucha libre, soy su madrina, soy quien la debutó, entrenamos juntas, nos conocemos, pero bueno, ahí arriba del rin, pues vamos a disfrutar algo que para ambas es importante. Entonces vamos a ver, yo no me voy a dejar, yo creo que ya tampoco, entonces yo creo que va a ser un duelo interesante, sobre todo que son dos rudas, una de más experiencia y a lo mejor una de menos, pero tiene ganas y entonces me tengo que preparar. Dalis ha sobresalido demasiado a lo largo de tantos años, pero el mote de Dalis Universal, ¿qué tal suena? Uy, me suena muy, muy, yo ya me veo ahí, ya me veo ahí porque como yo siempre lo he dicho, o sea, en contra de críticas, en contra de muchas cosas, yo me preparo y me lo creo y me lo considero porque soy un atleta 100% que está preparada física y luchísticamente muy bien preparada y para enfrentar a quien sea mundial, a quien sea, quien se me quiera poner, aquí está Dalis. O sea, a mí no me gusta hablar, a mí me gusta enfrentar, aquí están los resultados y aquí espero a todas las que andan por ahí hablando. ¿Ya solo hubo una obsesión entonces campeonato universal y ser la primer monarca universal? Lo voy a hacer, lo voy a hacer porque así me veo y así lo voy a hacer y voy por mi campeonato mundial otra vez, que lo perdí en un momento donde estaba yo deshidratado, pero ahorita estoy en un momento, mira, muy fuerte y muy bueno y lo quiero recuperar. ¿Qué sientes con más de 10 mil almas emocionándose con cada movimiento que se da Dalis? ¿No sabes cómo se me enchina la piel? O sea, porque es muy padre, ¿no? Muy fácil escribir, yo a veces no me gusta mucho ver redes ni nada de eso porque siempre tienes comentarios o malos o bueno, se vale, ¿no? Se vale porque es una persona, uno está expuesto a eso, pero aquí es el resultado, yo como siempre lo digo, cuando tú a esa gente que está aquí en la Arena México logras hacer eso que Dalis hizo hoy, entonces hablamos después. O sea, mientras que escriban y que digan porque aquí es donde se demuestra y se hacen los luchadores, no por fuera. Dalis, con el momento de que quedas tú como la segunda finalista, Metallica hace una reacción de que no lo puede creer, pero al final se levanta en el palco de transmisión y un aspecto como retando que está de acuerdo a que le va a pasar la próxima semana. Si ella, como les digo, es de alguien que quiero mucho porque yo, digamos, a todas las novatas entreno con ellas, o sea, les paso eso, ellas me respetan porque sabe lo que Dalis le ha costado estar en donde está, porque a mi lugar nadie me lo ha regalado, me lo ha ganado en ese ring sudando, llorando, no saben todo lo que ha pasado y ellas lo saben. Entonces, enfrentar no es como enfrentar a cualquier leyenda o cualquier, no, es enfrentar a la luchadora más fuerte ahorita del momento, o sea, que está mejor preparada que todas, aunque no tenga un cinturón, aunque no tenga. Entonces, para ella es una responsabilidad y ella lo sabe, pero yo creo que está contenta y emocionada porque, más que todo, puede aprender, puede aprender de esta lucha, puede aprender otras cosas modernas, o sea, porque la lucha va evolucionando. O sea, ya no se quedó en Amapola y en Marcelo, o sea, ya esta lucha ya pasó, o sea, esta lucha es evolución, donde vienen otras chicas más fuertes, más, con castigos más poderosos, entonces, yo creo que está emocionada, está emocionada y yo también de enfrentar a alguien novato, y nuevo, así fuerte.